Benjamín Celedón nació el 4 de octubre de 1879 en la Concordia Ginoteca. Fue abogado político, diplomático y militar nicaragüense. En 1904 y 1906 se desempeñó como oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia y juez de distrito de lo civil en Managua, Rivas y Cabo Gracias a Dios. A inicios de 1907 fue nombrado Auditor de Guerra y Marina y motivado por el patriotismo y nacionalismo. Participó en la histórica batalla de Namasihue en el contexto de la guerra perpetrada por las repúblicas del Salvador y Honduras contra nuestro país. En marzo del mismo año, por su destacada participación en esta batalla, fue ascendido al grado de coronel el 7 de agosto del mismo año. En 1908 fue ascendido al grado de general por el presidente de la República, doctor José Madrig Rodríguez. El 2 de octubre, fuerzas conjuntas de marines y conservadores de aproximadamente 5.500 hombres avanzaron hacia Masaya y se establecieron en el poblado de Nindirí, donde intentaron la redención del general Celedón Rodríguez, con la mediación de su suegro, el doctor Jerónimo Ramírez, a quien el general contestó. Desde que lancé el grito de rebelión contra los invasores y contra quienes lo trajeron, no pensé más en mi familia, solo pensé en mi causa y mi bandera, porque es deber de todos luchar hasta la muerte por la libertad y la soberanía del país. Al día siguiente, los marines norteamericanos atacaron las posiciones del ejército aliado con artillería, atrincherando en el Coyotepe y la Barranca. En estas circunstancias, el general Celedón se replegó en dirección a Ginotepe, y el 4 de octubre fue emboscado y asesinado por las fuerzas militares conservadoras. Aunque pasó a la inmortalidad en su lucha contra el invasor yanqui, sirvió de ejemplo para que un joven de Niquinomo continuara su lucha contra el servilismo de los vendepatria y la defensa de la soberanía nacional. Ese joven era el general Augusto C. Sandino, quien años después siguió con el legado del general Benjamín Celedón. Por su intervención en la lucha antiintervencionista y sus méritos en las campañas bélgicas anteriores, al doctor y general Benjamín Celedón, se le fue otorgado el título de héroe nacional por la Junta de Gobierno y Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, mediante el decreto 536 publicado en la Gaceta 233 del 10 de octubre de 2019.